Hola amigos de Free Mind, quien les habla Emilio González de Saúl, Latinoamérica y organizador de la magia, nada menos que Venezuelos cuando tú me interesa, los espero es que 2013 y mi puente ya hubo espacio para que vean a Caín, a la mujer vampiro, al hombre tablero, mi persona, hay muchísimas suspensión y muchísimo show de tatuaje, solo en Venezuela cuando tú me interesa. ¡Bes! ¡Bes! ¡Suscríbete al canal!